Estamos aquí en la cuchara y más adelante Arlet Terán, ya verán cómo reacciona cuando le preguntan acerca de Joan Sebastián de Vaya Vaya. Y ahora yo los quiero ver con una bonita sonrisa, por eso quiero que vean la siguiente cápsula. Se llaman resinas de alta estética a las restauraciones que se realizan bajo estrictos parámetros de mimetización dental, lo que significa que estas resinas tienen una característica especial en su fabricación y posterior puesta en la boca. Poseen la particularidad que son muy similares a la estructura dentaria en donde son colocados, tanto en forma como en color. Se incorporan conceptos de última tecnología, como la nanotecnología aplicada en resinas, resinas que cambian de color y se adaptan al diente y resinas fluidas que liberan flor. Las resinas de alta estética nos ayudarán a tener una mejor sonrisa. Y a ti te gustaría hacerte algún tratamiento dental y todavía no sabes con qué dentista acudir, ¿qué crees? Aquí en la cuchara te tenemos una muy buena recomendación, vamos a verla. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa. Supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan... Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así es, porque nos preocupa la salud de tu sonrisa, por eso yo te invito a que marques ya al 52-646-464 o a través de la página de internet www.dentistajairocampos.com porque al Dentista Jairo Campos lo respaldan 50 años de experiencia, además de contar con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Así que no lo pienses más, es el momento de que tengas la sonrisa que siempre has soñado con el Dentista Jairo Campos. Marca ya al teléfono que aparece en pantalla. Chicos, seguimos con más información. Así es, marquen al teléfono que está apareciendo en pantalla y tengan la sonrisa de sus sueños. Pero mientras tanto, mi querida...